Una estrella me llevó a quererte y amarte Ella me llevó a conocerte y besarte Ella me llevó a quererte y amarte Ella me llevó a conocerte y besarte Es increíble ver cómo puedes cambiar mi día Tal vez yo estoy muy triste y tú me llenas de alegría Tú la luz de mi camino, yo quiero tu compañía Tú eres quien me complementa, quien me llena vida mía Sin ti no sé qué hacer, nada tendría sentido Nuestra historia es tan hermosa, es un poema no leído Si en las buenas yo te quiero o en las malas yo te amo Soy el hombre más feliz cuando tú y yo juntos pasamos Es que tú eres mi guerrera, tú eres mi inspiración Tú eres mi felicidad y también mi motivación Cada vez que me levanto lo que hago es pensar en ti Es que mi corazón es tuyo y el tuyo es para mí Estoy enamorado de una chica que es muy espectacular Juntos para siempre a tu lado yo voy a estar Cada palabra que sale, sale de mi corazón Tú eres mi vida entera y yo te amo un montón Una estrella me llevó a quererte y amarte Ella me llevó a conocerte y besarte Ella me llevó a quererte y amarte Ella me llevó a quererte y besarte Mi letra historia vivimos no fue solo un pasatiempo Eres lo mejor que tengo y lo que por ti yo siento Es más inmenso cada vez que yo te veo Porque tú eres mi Julieta y yo seré tu Romeo Me gusta que sonrías cada vez que yo te canto Porque sé que tú me amas como yo te amo tanto Está comprobado somos el uno pa'l otro Yo llenaré de amor todo tu corazón hermoso vida mía Si no estás no podré sobrevivir Si no te tengo a mi lado entonces prefiero morir En la vida para cada loco hay una loquita Tú te volviste mi todo, tú eres mi única bebida Tú sabes que te amo y que para ti son mis versos Y donde tú estés te mando abrazos y besos Y donde pido a mi señor que te cuide y te proteja Eres tan hermosa para mí, eres tan perfecta Una estrella me llevó a quererte y amarte Ella me llevó a conocerte y besarte Ella me llevó a quererte y amarte Ella me llevó a conocerte y besarte